hola chicos qué tal soy xavi sorinas y como bueno como habréis visto en algún canal de youtube o algo en esta última msx meeting de málaga hice un vídeo de bueno de explicación o de tutorial o algo así de lo que es el vr túnel del msx vr vale el tema es que bueno claro allí con la gente con los ruidos bueno la grabación de cámara que a veces no se ve bien la pantalla y esas cosas pues he decidido de hacer este vídeo tutorial para que podáis ver más correctamente cómo se hace la configuración de vr túnel cómo funciona y algunas cosillas más que así en calma pues se pueden explicar un poco mejor bueno pues mira aquí tenéis la pantalla principal de lo que es el msx vr el vr system y bueno voy a explicar un poco pues cómo va el tema este yo lo primero que hago es arrancar el player vale el player este de aquí arrancamos el player y a partir de ahí bueno seleccionamos una máquina ahora os voy a explicar un poco el tema de las máquinas porque hay alguien que ha visto que yo en la en la msx meeting de málaga pues tenía alguna configuración rara de msx o un msx turbo r extra 2 y tal bueno eso son máquinas que me he creado yo para mí y porque quiere una configuración especial pero vamos que no hace falta para para hacer funcionar vr túnel con todas sus posibilidades y todo esto si os fijáis aquí en el modelo de máquinas estamos en la parte en el primer apartado en las máquinas de msx no si bajamos un poco para bajos os fijáis que yo tengo una msx 2 plus extra y una msx turbo r extra estos no vienen con la con la build oficial o sea con el firmware oficial del msx vr estos no vienen estos me los he creado yo bien estos me los he creado yo porque por ejemplo o sea por decir no msx 2 plus extra lleva toda una serie de integrados hardware en su interior que yo prefiero tenerlos quitados vale entonces simplemente lo que es un msx 2 plus extra y un msx turbo r extra es simplemente un msx turbo r normal como el que podemos tener en la parte de arriba o un msx 2 plus normal vale lo único que pasa que el msx 2 plus extra lleva el turbo el turbo de los panasonic el z80 b que va a 5 megahercios y algo esto está aquí presente en el 2 plus extra vale y en el 2 plus extra 2 y en el caso del turbo r pues lo que tenemos es bueno yo también he quitado todos esos dispositivos hardware que yo no quiero que estén activos para hacer pruebas y tal no porque si no entonces arrastra todo ese esos dispositivos hardware en la máquina entonces lo que yo he hecho por ejemplo en el caso de 2 plus extra tenemos por ejemplo aquí si lo seleccionamos y le damos a los tres puntitos estos de aquí entramos en la configuración de esta máquina vale si os fijáis en esta parte de aquí de bíceps pues aquí hay bueno hay un psg hay un fm pack pero aparte tenemos aquí un segundo bueno tenemos un music module aquí un segundo psg para el doble psg tenemos un sn76 489 que es el de sega tenemos un monsoon tenemos una uve 99 90 vale entonces todas esas cosas pues yo me las quito y me dejo la máquina tal como va de de como una máquina msx va de serie manteniendo el turbo en este caso de este 2 plus extra el turbo de panasonic total que lo que me haría sería quitarme el music module quitarme el segundo psg quitarme el sn quitarme el moon sound y quitarme el vdp vale esto es opcional o sea hace falta que lo hagáis o no hace falta que lo hagáis esto es para cosas mías lo explico porque porque bueno porque a veces hay gente que le gusta toquetear estas cosas pues para que se vea aquí no aparte tanto el 2 plus extra como el turbo r extra tienen el slot 2 está expandido o sea que arriba tenemos slot x eso es es slot expandido y tendríamos el 0 el 1 el 2 y el 3 si os fijáis en el 2 está activa la señal para que esté activo el slot 2 expandido entonces eso que quiere decir pues que bueno pues que tenemos aquí el el cartucho 1 el slot 1 el cartucho 2 el slot 2 y sobre el 3 y sobre el 4 cuelga una expansión del 2 o sea que si os fijáis tenemos es lot 2 1 y es lotos 2 eso sería el slot 2 sub slot 1 y slot 2 sub slot 2 o sea es una expansión del slot 2 esto me sirve a mí porque entonces como le quito las cosas de los de bices pues le puedo agregar directamente desde la máquina vamos a verlo allí cancelar cerramos aquí cerramos aquí en los cartuchos puedo seleccionar en el 2 en el 3 y en el 4 para seleccionar yo manualmente cosas que a veces quiero probar vale es simplemente para eso pero ya digo que esto no hace falta que lo hagáis por si queréis hacer los queréis crear máquinas pues bueno las podéis crear podéis hacer lo que queráis pero que no es necesario para el vr túnel ni todas esas cosas vale entonces en el caso del turbo r extra 2 simplemente tiene quitado todo lo que es vdp 99 90 moonshoun doble psg lo mismo que lleva el msx 2 plus extra pues lo mismo en el turbo r extra entonces qué pasa pues aquí yo tengo un turbo r normal si os fijáis aquí no hay nada sólo hay lo que lleva de base y simplemente le tengo agregado más ram sería aquí 2048 y también el slot expandido el 2 activo aquí y seleccionado aquí en el slot 3 2 1 y seleccionado aquí en el 4 el slot 2 2 así tengo slot expandidos aparte tenemos en la parte esta de aquí de parámetros fijaros que hay unos parámetros puestos que en el 2 plus no tiene bueno aquí está activo el led kana que es el kanji como si dijéramos el botón de la tecla kana cuando lo activamos se enciende un led en el msx sub r y después tenemos el rencha activado el rencha es el auto fire como si dijéramos o sea el turbo r máquina real o 2 plus máquina real de panasonic llevan un slider un deslizador que lo activamos y a medida que vamos subiendo más o vamos subiendo menos el potenciómetro pues tenemos que a través de la barra de espacio nos hace un auto fire más rápido o menos rápido sin tener que estar dándole allí a la barra espaciadora y machacando mantenemos pulsado y nos hace el auto fire entonces en el 2 plus ahí en el turbo r extra tenemos activado esto aquí el rencha igual a 1 que eso lo podemos hacer también en un 2 plus podemos agregárselo este parámetro rencha igual a 1 y también tendríamos el auto fire en el 2 plus vale bueno pues cerramos aquí esto es una pequeña introducción aquí para para lo de las máquinas bien aquí para configurar ahora vr túnel podemos basarnos en un msx turbo r de serie tal como viene configurado y nada más tendríamos cartuchos yo ahora aquí lo pongo en empty vale los 4 slots vacíos y aquí en drivers es donde tenemos el tema del vr túnel arriba tendríamos la disquetera A la disquetera B si metiéramos alguna imagen de disco duro aquí en el hdd1 o en el hdd2 y aquí abajo tenemos el vrt vrt1 esto sería el vr túnel que es el que nos hace a través de un pen conectado al vr por usb o un disco duro por usb o un dispositivo de almacenamiento masivo conectado por usb pues esto lo que nos hace el vr túnel es configurar una unidad física en el propio msx dentro del propio msx como una unidad una unidad una unidad de disco vale y entonces podríamos ver desde el propio msx podríamos ver esa unidad la del pen la del disco duro que tengamos conectado por usb lo que sea lo tendríamos como una unidad ahí dentro en el propio msx para poder navegar por dentro de de esa unidad desde el propio msx esto es como si dijéramos una sustitución de lo que sería por ejemplo una mega flash rom una carnivore 2 o un dispositivo de estos de almacenamiento masivo vale una flash jacks también podría ser no tienen lectores todos tienen lectores de micro sd o sd o compact flash y lo que hacen esos cartuchos es que cuando los pones en un msx real pones ese cartucho arrancas la máquina y tienes configurada una unidad desde bajo 2 o desde basic tienes la unidad que es lo que tenemos dentro de esa tarjeta vale de almacenamiento pasivo en el msx pues aquí sería en el caso lo mismo pero teniéndolo a través del usb del msx vr vale que ventaja tiene bueno pues que tenemos una velocidad de lectura brutal no tenemos que no tenemos la velocidad de lectura que puede llegar un msx sino aquí aquí da toda la potencia que puede el vr a través de usb y después que es compatible con unidades fat 32 y no tenemos que estar limitados por ejemplo a la fat 16 que tenemos con nextor en un msx que tenemos un límite de 4 gigas aquí podemos tener particiones más grandes y tampoco tenemos tanto problema que a veces en sistemas operativos modernos que si cogen las unidades no las cogen bueno cosas raras de estas pues con fat 32 es mucho más compatible vale bueno pues entonces lo primero que tendríamos que seleccionar aquí en vrt en esta parte de aquí sería seleccionar lo que queremos compartir con la máquina real con la máquina msx vale la virtualizada en este caso yo tengo seleccionado bueno tengo seleccionada la unidad a que es en el pen vale lo que tengo enchufado en el usb del msx vr podríamos hacer select folder podemos seleccionar toda una unidad en este caso lo tengo en a vale aquí podemos seleccionar y seleccionar toda la unidad o podemos seleccionar algo determinado que queremos compartir con el msx solo algo determinado yo porque lo tengo así fácil porque tengo configurado todo lo que tengo en el pen lo tengo configurado a semejanza de lo que hay en una mega flash rom o hay en una flash jacks o hay en una carnivore 2 vale o sea lo tengo configurado que cuando inicias la máquina automáticamente te arranca multi mente y desde el propio multi mente puedes ejecutar músicas vgm play a través del reproductor vgm puedes reproducir músicas del moon blaster porque lleva un player de moon blaster puedes reproducir músicas mgs porque también lleva integrado el player de mgs puedes abrir archivos gráficos de screen 8 de screen 5 de screen 2 o lo que de screen 12 de turbo r y msx 2 plus o screen 11 porque también lleva un visualizador integrado o sea podemos hacer todas esas cosas a través del propio multi mente vale entonces qué pasa que yo tengo puesto aquí multi mente en esta carpeta en el pen y aparte tengo también puesta esta carpeta pin que esta carpeta bin es donde están todos esos programas enlazados con el multi mente o sea que cuando le damos un encima de un fichero él se va a buscar el programa correspondiente a esa carpeta y activa la reproducción o lo que sea que le estemos dando vale esto si queréis ver lo mejor podemos salir aquí cerramos vamos al explorer y así veis un poco veis un poco lo de las carpetas no toda la como lo tengo en el pen vale o sea tendríamos la tendríamos principal carpeta bin multi mente y y todo lo demás ya son cosas mías vale entonces importante tendremos que tener esta carpeta bin esta carpeta bin la podemos encontrar en la dsk de la rom dis de la mega flash rom la podemos encontrar en la actualización de firmware de la flash jacks vale si nos bajamos la actualización de firmware de la flash jacks por ejemplo tenemos en el zip que nos viene todo el paquete tenemos esta dentro tenemos esta carpeta bin y el multi mente también lo tenemos o sea tanto en la unidad de disco en el dsk de la mega flash rom como en la de la flash jacks tenemos esta carpeta bin y esta carpeta multi mente las dos después esto es lo que pondríamos en la raíz del pen tal como está aquí no lo demás son cosas que he ido agregando me yo porque bueno porque para probar cosas demos juegos o lo que quiera que tenga yo en mi propio pen vale después lo que tengo aparte tengo este auto exec back que es el que utilizo yo que lo tengo aquí de copia de seguridad configurado para el vr túnel me arranca automáticamente el el multi mente en el inicio que pasa que teniéndolo aquí como cuando activamos vr túnel lo que hace es meter una dsk en un en el disco 1 del msx este auto exec no viene por defecto en el vr túnel por defecto no viene entonces claro nos deja en el 2 no hace nada más vale entonces yo lo que tengo es esta copia de seguridad de aquí de este bat que ahora lo veremos en edición desde el propio msx este auto exec back lo que hago es copiarlo a la unidad a sea tenemos tenemos que tener en cuenta que vamos a salir volvemos allí a al player y tenemos que tener en cuenta que la unidad a compartir va a ser la unidad a que es lo que tenemos por el pen puesto pero la tenemos configurada en el msx como unidad c que es aquí siempre tiene que estar como unidad c porque se hicieron pruebas al principio con unidad b con unidad a no funciona con unidad tal total que con unidad c es como se ha visto que funciona de la mejor manera vale o sea aquí sería la unidad c sería la unidad de usb que tenemos seleccionada vale que en este caso es la porque es un pen o un disco duro si los enchufas por usb y c sería la unidad el nombre el número de unidad que sería en el propio msx cuando ya estamos dentro o sea tendríamos la sería en unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad que nosotros hemos puesto vale ahora lo veréis ¿qué más? bueno pues aquí tendríamos que tener eso la raíz del pen y aquí siempre configurada la unidad c vale ¿Qué más? Hay que tener presente una cosa. Vuelvo a vaciar porque no he arrancado nada. Vale, este ya está, esto lo pongo aquí. Tenemos que tener presente una cosa. El slot 1, ahora porque no hay nada puesto, pero si le ponemos cosas, por ejemplo, un VDP, un Moonsound, no sé, una SFG5, una ampliación de memoria, lo que queramos poner en cada slot aquí, de toda esta lista que sale aquí, ¿vale? Siempre tenemos que dejar el slot libre, el 1, libre porque es donde nos pone la ROM de Nextdoor. Cuando activamos VR Tunnel, esto de aquí, en el slot 1 se nos va a poner una ROM, que nosotros no vemos, pero se pone automáticamente, que es la ROM de Nextdoor. O sea, esa ROM es la que realmente es la que hace que podamos controlar el MSX con unidades FAT32 desde el VR y todas estas cosas, ¿vale? Es el inicio, como si dijéramos, de arranque del MSX con todas estas opciones. Y después, aparte, está la unidad, la unidad de arranque de SK, que la pone automáticamente, la pondría aquí, aunque no lo veamos, lo pone automáticamente. Y ahí tiene los ficheros de inicio, ¿vale? Tiene los ficheros de inicio del MSX2, no, el Nextdoor.sys, tiene el Command2.com y todas esas cosas de inicio de MSX, ¿vale? Para que se quede en el 2. Bien. Entonces, siempre hay que pensar que el slot 1, siempre que tengamos activado el VR Tunnel, lo dejemos vacío, que no le pongamos nada, porque si en alguna de los casos vamos a llenar todos los 4 slots, Nextdoor no se va a saber dónde ponerse y no va a arrancar. No va a funcionar, porque tendríamos todos los slots ocupados. Entonces, él, como están todos los slots ocupados, no sabe dónde ponerse. Total, que no se pone. Ya está. Entonces, mejor siempre dejar el primero libre. Bien. Vamos a arrancar la máquina y así veis un poco cómo va esto. Arranca el MSX, voy a cambiar el formato de visualización. Vale, ya está. Bueno, si os habéis fijado, voy a hacer un reset. Arranca el MSX y aquí tenéis la detección, como si dijéramos, de esta unidad del pen, del disco duro que tengáis por USB. Eso es la detección. Sale con algunos errores, pero bueno, eso ya es algo que habrá que solucionar más adelante, pero de momento está funcionando. Bien, como veis aquí, inicia Multimente, ¿vale? Porque yo lo tengo puesto así. ¿Cómo inicia Multimente? Bueno, pues Multimente inicia porque yo tengo aquí esta carpeta con el Multimente dentro. Entonces, si cogemos este AutoExecBad, que este es el de copia de seguridad, es el que yo me he creado, le doy a la tecla E, que es de editar. Esto siempre que ya lo tengamos aquí en Multimente, lo digo porque por defecto no va a funcionar así. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que arranque tal como arranca por defecto. Vamos a la unidad 1, apretando el número 1, tenemos la unidad A. Esta es la de inicio de Nextor, ¿vale? Voy a coger, voy a borrar el AutoExec, que es el mismo que tengo allí. Lo voy a borrar. Yes, no me deja porque está protegido por escritura. Vamos a quitarle la protección a escritura. Ahora, entramos en el menú, porque esto es una DSK, entonces por defecto las DSKs se quedan con protección por escritura. Fijaros que aquí en unidad A, lo veis, tenemos un Nextor.dsk, ¿vale? Esta unidad es la de arranque esta. Le quitamos la protección de escritura y ahora ya borramos. Yes, fuera. Ya no tenemos AutoExec, ¿vale? Vamos a salir de la máquina y vamos a arrancarla desde cero. Y ahora veréis cómo arranca cuando por primera vez entráis en VRTúnel, ¿vale? Unidad A, que es el pen configurado aquí. Unidad C, es la unidad mapeada en el MSX. Vale. Arrancamos. Y esto sería lo que os ocurre la primera vez que arrancáis VRTúnel. Inicia la máquina, inicia Nextor y se queda en A, ¿vale? Aquí haríamos un DIR y aquí tendríamos la unidad, esta DSK de arranque, ¿vale? Ponemos mode 80 por si queremos a 80 columnas. Hacemos DIR y aquí vemos lo que hay en esta unidad de arranque, ¿vale? Como no hay AutoExec, pues se queda aquí en A. Entonces, si yo me voy a C, si me voy a C dos puntos y hago un DIR, tengo mi unidad del pen, ¿vale? Yo como aquí tengo este AutoExec de aquí, que es mi copia de seguridad, que lo tengo siempre en el pen, lo copio, hago copy, AutoExec.bat a dos puntos, ¿vale? Como está, volvemos a estar a lo de antes. La unidad está siempre protegida por defecto. La unidad A de Nextor siempre está protegida por defecto. Ya lo veis que sale disco protegido. Abortar o intentar de nuevo. Bueno, pues nada, pues abortamos. Ya está. Nos vamos al menú. Nuevamente. Hacemos lo mismo que antes. Vamos a la unidad TIS-K y quitamos la protección de escritura. Se la quitamos. Ya estamos aquí. Podemos hacer el copy, AutoExec.bat a dos puntos. Y ahora, pic, ya nos ha copiado el AutoExec porque le hemos quitado la protección de escritura, ¿vale? Entonces, si nos vamos a dos puntos, haríamos un DIR y aquí abajo tenemos copiado este AutoExec que yo tengo configurado para el autoarranque de Multimente y todas esas cosas. Si ahora hago un reset de la máquina, como ya tiene ese AutoExec en la unidad A, automáticamente me arranca el Multimente porque lo tengo configurado así. ¿Qué hay en este AutoExec? Ya hemos comentado antes que tenemos que tener tanto la carpeta BIN como la carpeta Multimente en la raíz aquí de la unidad que hayamos enchufado por USB, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Ahora ya desde Multimente yo puedo hacer un... apretar la tecla E y hacer un Edit de este AutoExec, ¿vale? Edit y tengo esto. Tengo los PAT, primero de todo, de unidad A, porque la A es donde está la de inicio, de arranque del Nextdoor, ¿vale? Lo que es la unidad A. Entonces tengo el PAT en la raíz de la unidad A. Después tengo el PAT en la raíz de la unidad C también, ¿vale? Si os fijáis, C dos puntos. Veréis que aquí hay el símbolo del YEN. El símbolo del YEN es la barra de un MSX normal. Aquí sale un símbolo del YEN porque esto es un Turbo R, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Trabajo con una máquina real Turbo R y en el EVR también tengo un Turbo R. Entonces ya estoy acostumbrado así. Pero en un MSX2, en un MSX2 Plus... No, 2 Plus no porque también es japonés. También saldría el símbolo del YEN. Pero en un MSX2 Europeo esto sería una barra, ¿vale? Si lo abriéramos este mismo AutoExec en un MSX2 Europeo saldría una barra en vez de salir al símbolo del YEN. Vale, tenemos el PAT en C dos puntos y después también tenemos el PAT puesto en C dos puntos barra Multimente. Porque así también lo tenemos en el PAT. Todo lo que es el programa Multimente, ¿vale? Lo que está dentro de la carpeta MM que es Multimente. Y después aparte hay otro PAT de unidad C que es la carpeta BIN. En la carpeta BIN hemos dicho que es donde están todos los programas enlazados con Multimente. Para ejecutar cosas directamente desde el propio Multimente. ¿Vale? Después tenemos el Set Prom en ON. Tenemos el Set Date al formato de fecha. Esto por defecto está aquí. Tenemos seleccionado el Set Expert ON. O sea, podéis... Si por aquella de las cosas no tenéis el AutoExec por ahí, que pensad que este AutoExec también viene por defecto en lo que os podéis descargar de la Flash Jacks, en la que os podéis descargar de la MegaFly ROM. Este AutoExec también viene, pero viene con los PATs estos cambiados, ¿vale? En el caso de la MegaFlash me parece que viene con A. Y en el caso de... Sí, en el caso de la Flash Jacks también viene con A, ¿vale? Es la A de raíz. Tendríamos la A de Multimente, porque el Multimente lo tenemos en la unidad A. Y tendríamos A de BIM, porque también tendríamos en la Flash Jacks o en la MegaFlash estas carpetas en unidad A, ¿vale? Aquí los cambiamos a C, porque es donde los tenemos. El modo 80 es para que entre automáticamente en modo 80 columnas, desde arranque. Y después yo le agregué un C2 puntos, porque así ya no me deja en la unidad de arranque de Nextor, sino que me deja automáticamente en la unidad C, que es la de mi PEN, en este caso. Y así no tengo que andar cambiando de unidades. Ya me deja de Multimente automáticamente aquí. Y por último, tengo el arranque del Multimente, ¿vale? Para que autoinicie cuando inicia la máquina. Cuando ya entra en el 2 que carga Nextor, automáticamente me inicia Multimente. Como tengo el Multimente puesto aquí arriba en el PAD, la carpeta Multimente la tengo en el PAD, el programa en sí de Multimente se llama mm.com, pues en cuanto le pongo en el AutoExec mm, auto ejecuta ese programa. Como está en PAD, lo auto ejecuta automáticamente y por eso auto arranca en el inicio de la máquina, ¿vale? Pues esto sería lo que es el AutoExec este, que tendríamos que copiar a esa unidad A de inicio de Nextor. Siempre quitando la protección contra escritura, porque viene protegida siempre. Y copiaríamos este AutoExec a la unidad A de inicio. Así, cuando arranca la máquina, como la unidad de arranque es la unidad A de Nextor, tiene ese AutoExec allí. Y lee todos estos parámetros, desde el primero hasta el de abajo del todo. Va haciendo el PAD, va haciendo esto, va haciendo esto, va haciendo esto, va haciendo esto. Nos vamos a C2 puntos y una vez está en C2 puntos, carga Multimente. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Bien, ¿qué más? En el caso... Bueno, a partir de aquí, ahora ya, por ejemplo, tenemos VGMs con FMPack, ¿no? Como el TurboR ya lleva un FMPack de serie, los VGMs están integrados en el propio programa de Multimente. Los cargaríamos título, por ejemplo, una música, ¿no? Y suena una música en FMPack de VGM. En el caso de querer cargar, no sé, ¿qué más? Estos son VGMs. En el caso de... Por ejemplo, en la carpeta BIM tengo algunos gráficos. Esto es un Screen 8. Fijaros que pone Circuit.SC8. Esto pertenece a la Flash Jacks, ¿vale? Si yo cargo estos SC8, me carga los SC8 automáticamente, porque esto ya está preconfigurado también con el Multimente. Vemos Escape. Aquí tendríamos un SCC, que sería en Scren 12. Esto se visualiza bien porque es un TurboR. Y no sé si hay alguna más. Aquí el Jacks Boy en Scren 8. Pues tenemos esto así. ¿Vale? Y este el Jacks Pad. Que esta es la que hice yo para la Flash Jacks. Bueno, son ficheros, archivos normales y corrientes de Scren 8. Pues te los carga. ¿Qué más? En Music, ¿qué tenemos? Bueno, pues por ejemplo... Si tenemos... Aquí hay el DevaPlay este. Esto es toda la banda sonora del Deva. Lo publicaron en FMPack. Tal como suena originalmente. Hay un DevaPlayer.com, ¿no? Bueno, pues si le damos aquí a este COM. Empieza a sonar la música. Podemos ir cambiando de músicas. Pero me refiero a que podemos ejecutar un COM directamente desde el Multimente. Así no tendremos que andar tecleando. Esto para la gente que le gusta teclear modo comandos desde MS2, pues este formato no le gusta. Pero para la gente que no está tan acostumbrada a teclear comandos desde el 2, pues bueno, este programa va muy bien porque te facilita todas estas cosas, ¿no? Bueno, y aquí tendríamos varias cosas, ¿vale? Programas, aquí tenemos utilidades. Eso es una carpeta que me crea yo. Tengo utilidades por todos los lados, compresores, tal, tal, tal. Pues podemos ejecutar utilidades desde aquí mismo. Desde el propio Multimente podemos ejecutar utilidades. Veis que también hay ficheros que están en rojo. Los que están en rojo son ficheros .bass. También están enlazados con el Multimente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando le damos a un fichero .bass, por ejemplo, me voy a demos, me voy a diari, y aquí hay, por ejemplo, esta demo, ¿no? El dense.bass. Cuando le damos al dense.bass, automáticamente se nos va al basic y empieza a cargar la demo. O sea, tenemos acceso directo al basic. También dándole desde aquí clic, le damos, inicia, y empieza la demo del dense.bass, esta que hay aquí. Es una demo de Turbo R. Muy sencilla. Esta la utilizo yo para testear rendimiento de Turbo R. Y, bueno, y nada más. Le damos y automáticamente se ejecuta el basic. ¿Vale? Bien. Ahora, para salir de aquí, podemos hacer un reset a la máquina, control al R, y cargamos otra vez Multimente. Bien. ¿Qué más? Os voy a explicar un poco el tema del Sofa Room. También. Tema de Sofa Room. Si os fijáis aquí, yo tengo un VAT también, del Sofa Room. Fácil. ¿Por qué? Porque tengo este VAT aquí afuera, porque yo mi Sofa Room lo tengo en Utils y Sofa Room. ¿Vale? Lo tengo aquí dentro. ¿Vale? Entonces, para no tener que andar siempre metiéndome aquí dentro y buscar el SR.com, este de aquí, que es el que ejecuta el Sofa Room, para no tener que andar entrando aquí siempre para ejecutar este programa, pues, me creo un VAT, ¿vale? Que si le damos a V, podemos visualizar, VIEU, y fijaros, pues, lo que tengo puesto, ¿no? En este VAT, es un C2 puntos, barra, Utils, barra, Sofa Room, barra, SR.com, ¿vale? Es un, para arrancarlo automáticamente desde fuera. Si vosotros no lo tuvierais en raíz, en una carpeta que se llama Sofa Room, pues, bueno, pues, quitáis el Utils y dejáis solo C2 puntos, barra, Sofa Room, barra, SR.com. Es así de fácil. Podéis editarlo y hacer como queráis, ¿no? Podéis crearos vuestro VAT a gusto de donde tengáis ese programa. Vale. ¿Qué pasa con el Sofa Room? Sofa Room, por defecto, viene configurado para la unidad A, ¿vale? Todo es para la unidad A. Y aquí, como estamos en C, pues, por defecto, el que te bajas de la página de LowTracks, viene configurado en A y no nos funciona aquí. Normal, porque viene todo para la A. Y nosotros estamos en C. Bien. Pues aquí, si nos vamos a Sofa Room, y nos vamos a... Hay unos ficheros INI. Aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, ping, y aquí hay un fichero INI, ¿vale? Estos ficheros INI, desde aquí mismo, desde Multimente podemos editarlos, hacemos un, tecleamos E, nos sale, fijaros que sale file edit, sr.ini, le damos, nos entra en el editor. Pues yo lo que hice es cambiar todos estos patch, aquí había A, dos puntos, lo cambié a C. Aquí, lo mismo. Aquí, lo mismo. Y así, con todos los sitios donde había un A, dos puntos, pues le puse C, dos puntos. No sé si en esta parte de aquí hay alguno más. Esto todo es configuración de Sofa Room. ¿Vale? Vamos a ver si hay alguno más por aquí. Aquí. ¿Veis? Aquí hay el MIDI también, C. C, todos, todos cambiados a C. A ver si hay alguno más. Ya está, aquí no hay ninguno más, ¿vale? Una vez editado, aquí podríamos hacer F1 y aquí arriba nos sale, si apretamos la tecla E, nos salva el archivo ya modificado y nos lo queda guardado. ¿Vale? Si le damos a la tecla Q, salimos sin guardar. Este, después hay el sr.ini, editar. Fijaros que también hay un FL Pad, también lo cambié hacia dos puntos. El GMPad hacia dos puntos. Bueno, exactamente lo mismo. Cambiar. Allí donde haya A, dos puntos, cambiarlo a C, dos puntos. No sé si hay alguno más por aquí. Creo que no. Vamos a ver. Waveforms. Los son font. Ya no hay ninguno más, ¿vale? Pues nada. Cambiaríamos esos A que habían por C y guardaríamos lo mismo. Yo salgo porque ya está modificado. Y después tenemos aquí un SMS.ini, también. Editar. Esto me parece que es fichero de configuración para la Franqui. O un cartucho de estos que te permiten jugar con juegos de Master System. Bueno, pues esto es el fichero de configuración para eso. Creo que aquí no había nada de todo esto. No había nada de lo que es configuración de unidades ni nada. Creo que no. Audio Options, FM, no hay nada. Creo que no hay nada aquí ya. Creo que no hay nada. No, en este no tuve que cambiar ninguna cosa. Creo que eran los otros dos y ya está. F1 kit. Porque si os fijáis ya no hay ninguno más. O sea que en principio ese es el sr.rom.ini. Y sr.ini, antes de arrancar por primera vez el sofarrun, se editan estos archivos, se guardan y ya está. Ya tendríamos sofarrun para hacer funcionar desde la unidad C. O sea, en este caso yo lo tengo en el pen, que es la unidad mapeada en MSX en C. Pues estaría preparado para aquí. Si yo me voy a darle al sr.bat, pues automáticamente me arranca el sofarrun. Y aquí tendríamos la unidad C en donde estamos. Podríamos ir a cargar juegos. Esto por un lado. Por otro lado, por defecto, el sofarrun te permite cargar DSK. Para eso no hay problema. Lo único que pasa es que tienen que ser, si son juegos multidisco, un S de Snatcher, un Arcus 2, el que sea que tiene varios discos, tienen que ser concatenados. Entonces, si los tenemos en archivos sueltos, como puede ser aquí, DSK, cogeríamos el Akin. Veis que hay el Akin 1 y Akin 2. Desde sofarrun no nos permitirá coger los dos archivos y ejecutarlos y que se queden preparados para cargar los dos discos. Tendría que estar todo metido en un mismo disco. Esto se puede configurar de la siguiente manera. Ahora voy a hacer un reset. Voy a salirme del sofarrun a un reset a la máquina y os explico un poco el comando para juntar esos dos juegos de tres o juegos de cuatro o juegos de cinco archivos para juntarlos todos en uno. Y así nos funcionarían desde sofarrun teniendo todos esos discos insertados ya. Si me voy a Games DSK, por ejemplo, el Akin, veis, lo tenemos aquí. Me salgo al 2, con la tecla Q salimos de Multimente, a hundir. Tengo estos dos discos aquí, de 720, el 1 y el 2. Si quisiéramos juntarlo en todo un archivo, tendríamos que hacer concat, que es de concatenar, de juntarlo. Concat, barra B, sería el Akin1.dsk, más, aunque ahora no me acuerdo si esto va con espacio, puede ser que vaya con espacio. Vamos a probarlo, más, Akin2.dsk, y al final pondríamos el fichero resultante, en este caso, Akin.dsk. Invalid Padname, creo que lo he escrito bien. Akin1, Akin2, pues debe ser por el espacio este de aquí. A ver, tampoco. Os diría que era así. Quizá desde Multimente no funciona, quizá desde VR Tunnel no funciona. En un MSX real funciona así, o sea, le damos a concat, barra B, Akin, sería, o sea, sería el sustituto en un PC, sería el copy, barra B. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí es con concat. El copy, barra B, fichero 1, más fichero 2, más fichero 3, si tiene 3, 4, 5, 6, espacio, fichero resultante, punto DSK. Entonces nos haría el juntado de todos los discos en un solo DSK. Entonces desde Sofa Run podríamos cargar ese juego y tendríamos ya todos los discos precargados. Y podríamos ir cambiando de disco durante el juego a medida que nos vaya pidiendo. Pon el disco 1, pon el disco 2. Esto sería el concatenar varios discos en uno. Y ya digo, en el PC, desde el símbolo de sistema, sería el copy, barra B. Que podéis hacerlo desde un PC mismo. Podéis coger el archivo, no hace falta que lo hagáis desde aquí, desde el MSX. Podéis hacerlo desde el PC, hacéis un copy, barra B, tal como lo he explicado. En este caso sería akin.dsk, más akin2.dsk, fichero resultante, akin.dsk. Y os haría el juntado aquí. Aquí veis que sale algún fallo, sale multimente.gis. O sea que me temo que hay algún problema todavía con el VRTunnel y con este comando. Bueno, más que nada para explicaros eso. Esto en el caso de DSKs, no hay problema. DSKs cargan por defecto. ¿Qué pasa con las ROMs? El SofaRoon autodetecta si tenemos una Mega Flash, si tenemos una Carnivore y esas cosas para cargar las ROMs directamente en esos cartuchos Flash y ejecutarlos. Vale, como aquí no tenemos, no tenemos un cartucho Flash en el VR, en esta máquina, lo que podemos hacer como SofaRoon también permite el Mega RAM. El Mega RAM es un cartucho que tiene 2 megas y puedes cargar cartuchos ROM en esa Mega RAM, ¿vale? Pues podemos configurar en la máquina un Mega RAM, ¿vale? Entonces, voy a salirme de la máquina, control al Q y en cartuchos podemos poner en el slot 2, por ejemplo. Aquí está. Mega RAM 2 megas. Le damos y tenemos esa Mega RAM en el slot 2. Ejecutamos. Nos volverá a llevar a Multimente. Arrancamos SofaRoon. Ya lo tenemos aquí. Y vamos un momento a ver la configuración para esto, para que nos coja el Mega RAM. Le damos a Escape, le damos a SofaRoon Default and Settings y nos vamos al apartado de las ROMs, ¿vale? Que hay un montón de cosas que tocar y más vale no tocar nada. Lo único que toqué yo fue que por defecto en Turbo R, lo veis aquí, por defecto me arranque las máquinas con Z80. Más que nada porque si no hay muchos juegos que te arrancan con R800 y después o funcionan mal o funcionan demasiado rápido. Esto para hacer pruebas, pues vale. Pero para jugar lo que es el juego tal como es original, mejor que esté en modo Z80. Si es un juego que es exclusivo de Turbo R, como puede ser el Illusion City o puede ser el Fit of Dragon, automáticamente ya activará el R800. Pero la máquina arranca con Z80 por defecto. El SofaRoon cuando inicia un juego. Bueno, ya veis que hay un montón de opciones para toquetear aquí. Bien, nos vamos a la parte de las ROMs. Aquí está, ¿vale? Fijaros aquí que tenemos un montón de cosas para seleccionar. Por defecto creo que viene, no sé si viene en None o algo así. ¿Qué pasa? Que podemos probar Turbo R Mapper, que es la memoria, podemos probar memoria, pero hay muchas cosas que fallan. Entonces lo mejor, bueno, aquí hay un SD Snatcher. Esto sería si tenemos un cartucho real del SD Snatcher. Como lleva 64 Ks de RAM, se pueden cargar juegos de hasta 64 Ks de RAM en ese cartucho y ejecutarlos. El Snatcher es lo mismo. Y aquí tendríamos el Mega RAM. También hay el SSCC, el SRAM, la MegaFly ROM SCC, la MegaFly ROM SCC Plus, la MegaFly ROM SCC Plus con la SD, la Carnivore 2. Fijaros que están todos el OneChip MSX, la GR8NET. Fijaros que hay un montón de dispositivos para seleccionar, ¿vale? En este caso, como nosotros en el VR, en configuración, en un slot, podemos poner el Mega RAM, pues pondríamos Mega RAM. Por defecto, dispositivo por defecto, Mega RAM. Y ya está, no tendríamos que hacer nada más. Saldríamos de aquí, escape y ya está. Y no sé si te pide, cuando tocas algo, te pide guardar configuración. Se le dice que sí y ya está. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Pues que los ROMs... Vamos a ir a Games. Vamos a ir a ROMs. Tal como lo mostré en la reunión. Por ejemplo, 1942, es un cartucho de 128K. Pues le daríamos Start. Y como detecta el Mega RAM, ya lo pone aquí. De vice, Mega RAM, lo detecta. Está en el slot 2, que es donde lo hemos puesto. Y la cantidad de capacidad que tiene ese Mega RAM, 2048. Lo que hace es grabar esa ROM en la Mega RAM. Y ya está, lista para ejecutar. Ahora, le damos a Espacio y se ejecuta ese juego en ROM a través de un Mega RAM. Así tendríamos la sustitución de lo que es cargar ROMs en una Mega Flash. O en una Carnivore o en donde sea. En un cartucho de dispositivo de estos con Flash. Pues aquí podríamos hacerlo con este sistema. O sea que tendríamos Sofa Rune funcional, tanto para DSKs como para las ROMs. Y poder ejecutar los juegos. Desde el propio MSX. Y bueno, y hasta aquí pues tenéis más o menos lo que es todo el tema este de VR Tunnel. Que es lo que permite, lo que no permite y todas estas cosas. Podríamos probar alguna cosa más. Si me salgo aquí. Salgo ahí. Me salgo de la máquina. Le quito el Mega RAM y le pongo por ejemplo un Moonsound. Venga. Un Moonsound. Es tal cual. Y ejecutamos. Ahora ejecutaríamos lo que es un Turbo R con un Moonsound puesto en el slot 2. Pues por ejemplo. De esta manera. Nos arranca Multimente. Podemos ir a Music. MbWave es el programa editor de música para Moonsound de la parte Wave. Y aquí tendríamos MbFM que sería el Moonblaster para la edición de música de parte FM de OPL4 de Moonsound. Vale. Pues vamos a Wave. Por ejemplo. Ejecutamos el programa directamente desde aquí. No tenemos que ir a teclear nada. Pic. Como hemos puesto el Moonsound. Nos sale el programa. Y aquí para que veáis que funciona. F5. Cargo. Un sonido. Una de Wolf. Blade Runner, por ejemplo. Ahora cargo. El Wave Kit. Blade Runner. Y ya tendríamos la música para hacerla funcionar. Bueno. Ya lo veis. Otra cosa. Hacemos un reset. Porque estos programas para salir normalmente se hace con un reset. Cargamos otra cosa para que veáis como prueba. De Moonsound mismo. De Moonsound mismo. Aquí tenemos demos. Tenemos demos OPL4. Lo que sea. Wings, por ejemplo. Le damos autoexec.bat directamente desde aquí. Y nos carga directamente toda esta demo. No tiene memoria. Vamos a quitar. A veces falla. Haciendo un reset de la máquina falla. Es mejor quitar cuando empiece a hacer estas tonterías y volvemos a arrancar directamente. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. No, no. Que tengo un Turbo R básico. Aquí tenemos Turbo R básico. Claro. Turbo R básico. ¿Qué pasa? Que esa demo necesita 512 de RAM base. ¿Qué pasa? Que como carga Nextor. Carga todo el sistema operativo y carga todo eso. Pues nos deja menos memoria. Entonces no nos funciona. Necesita una base de 512 entera. Entonces aquí. Podéis seleccionar, por ejemplo. El Turbo R extra que os viene por defecto con todo el listado. Porque esta máquina ya tiene 2048 de RAM. ¿Vale? Si cogéis este Turbo R extra ya no hace falta que pongáis el Monsaun aquí. Porque lo lleva integrado. ¿Vale? Si cojo mi Turbo R extra 2. Como le he quitado todos los dispositivos. Solo le he dejado las 2 megas de RAM. Pues entonces se lo tengo que poner. Perdonad el lapsus. Ahora volver a arrancar multimente. Lo mismo. Lo único que tenemos ahora es un Turbo R con 2 megas de RAM. ¿Vale? Nos vamos a DEMOS. POPLE 4. WINGS. Y ahora sí. Ya veis que la velocidad de carga es espectacular. Yo cuando lo vi por primera vez esto cargar. Madre mía. En MSX con un dispositivo... Con un dispositivo flash. Ya carga rápido. Pero aquí es increíble. Casi no te enteras de que carga. Lo ha de... Ya está. Increíblemente rápido es. Y bueno. Aquí tendríais una DEMO. Hecha exclusivamente para... Moonzone. ¿Vale? Ya veis que la DEMO se carga directamente desde el multimente. Tengo que decir que esta DEMO es Z80. No es R800. Esto funciona en un MSX2 pelado. Con más de 512 para el arranque. Y Moonzone. Un Moonzone con 512 de RAM también internos. ¿Cuál es la DEMO es la DEMO? ¿Cuál 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 es la DEMO? Bueno, pues creo que más o menos ya está todo. Creo que no hace falta explicar nada más. Creo que hemos dado un repaso general a todo lo que es el VR Tunnel. Cómo configurarlo, algunas cosillas de las máquinas, cómo poner los slots. Bueno, lo que es la configuración del autoexec de arranque, cómo hay que poner las unidades y las carpetas. Y un poquito de todo. Sofa run, cómo hacerlo funcionar, cómo editar los arranques, los autoexecs, los batchs y todas esas cosas. Espero que os sirva mucho de ayuda este vídeo. Y que en un futuro seguramente me animo y hago otros tutoriales, más que nada, más cortitos quizá, porque este es un poco largo. Cómo configurar máquinas, cómo tocar las cosas de las máquinas, si queremos quitarle RAM, ponerle RAM y todas esas cosillas que también siempre vienen bien para saber toquetear y cosas de cómo configurar una máquina en este MSXVR. Bueno, pues nada más. Espero que os sirva de mucha ayuda este vídeo y hasta la próxima. Hasta luego.